Hola, mi nombre es Alicia, soy la presidenta del Centro Cultural Gama. El Centro Cultural Gama nace en el 98 más o menos, con un grupo de jóvenes del sector que funcionábamos en este espacio, que era primero un basural y nosotros lo transformamos en un hermoso mirador. Bueno, nosotros acá en el Centro Cultural hemos realizado distintas actividades de tipo cultural, recreativo, educativo, para los niños del sector. Y desde acá hemos impulsado hartas actividades en distintas partes del cerro, en donde en algún momento llegamos a realizar esta actividad de reggae en movimiento. Hola, mi nombre es Francisco, en realidad todos me conocen como Pancho. Bueno, lo que yo podría contar sobre la historia, lo que vi en el Festival del Reggae, tiene que ver con su inicio. Al principio, con gente de la banda, nosotros decidimos promover nuestra propia banda y generar espacios, porque entre esperar que nos invitaran a tocar y que nos propusieran un espacio, era bien difícil. Y con nadie nos conocía y todo. Entonces decidimos empezar a buscar espacios y levantar tocata, como lo hace la mayoría de la gente que hace música en Valparaíso. Pero al corto tiempo nos dimos cuenta de que no ganaban mucha plata y que estábamos trabajando harto. Entonces, frente a eso decidimos trabajar, pero sacar la música y la tocata a un espacio abierto, donde toda la gente pudiera disfrutarlo libremente. Y como teníamos la experiencia ya en gestionar desde otros lugares, a propósito del centro cultural y otras experiencias anteriores, se nos dio fácil, de cierta forma. Trabajamos, pero lo gozábamos más porque tenía que ver con lo que nosotros siempre nos ha movido, que es como lo comunitario y todo eso. Mira, finalmente siempre lo pensamos, el espacio fue concebido así como para hacerlo en el centro de Valparaíso. Porque por esto mismo, o sea, nosotros acá a nivel local, en el Cerro Rocuán, siempre estamos haciendo cosas. Pero es difícil que la gente de todos los cerros, que igual que nosotros, que tienen las mismas problemáticas, venga hasta Rocuán. Entonces decidimos buscar un espacio común que era un espacio en el centro. Este año la idea del Reggae Movimiento fue juntar a artistas que ya habían, que ya son amigos del espacio, ya son parte de lo que es el Reggae Movimiento. Se juntaron con otros nuevos artistas que venían de distintos lugares, vinieron de Santiago, bueno, tanto de acá, de la región, del interior también. Entonces una red de trabajo entre organizaciones, entre la organización, entre los artistas, entre la misma gente que llega a colaborar, en donde se cumple este tema de resignificar el espacio de la calle en torno a actividades que son colaborativas, que nos buscan un fin de lucro, que nos buscan generar una ganancia económica, sino que más bien juntarnos en un espacio común, disfrutar de la música en familia y poder compartir una tarde de distintos estilos, no solamente del Reggae. El Reggae se junta también, han participado bandas de ska, han participado MCs, han participado cantautores. cantautores, este año estuvo Dani Millaleo, que es cantautora Mapuche, estuvo Nicole Rossetti, que desarrollan desde su arte otro estilo, pero que se juntan en esta intención de generar un espacio colaborativo, un espacio en donde las relaciones sean de reciprocidad, relaciones de complementariedad, en un contexto artístico que está súper invadido por un tema más bien de lucro, de sobrevivencia de los mismos artistas. Y eso, eso. Hola, mi nombre es Cintia Ramírez, yo colaboro con la actividad del Reggae en Movimiento hace bastantes años, como parte también del Centro Cultural Gama, y a modo de resumen, la idea de este festival y de haberlo sacado efectivamente de los centros nocturnos y hacerlo parte de una actividad familiar, considera la participación de los artistas, diversos artistas que han pasado por estas actividades, que comprometen un sentido social dentro de la actividad, con un discurso social claro, donde se invita también a las familias y a los distintos participantes de este evento a generar una crítica social en torno a las realidades y contingencias que afectan a nuestro país, desde una visión muy clara, muy comprometida, y eso involucra también la participación que ellos presentan, desde el desinterés económico y de hacer esta actividad una posibilidad de abrir los pensamientos que finalmente están generando las familias y desde los niños que participan, hasta las distintas edades, estilos, música y representaciones artísticas que acá se dan, con la finalidad, como te contaba, de efectivamente generar una conciencia social a nivel cultural, mucho más amplia desde el espacio que significa la calle.